Y ya en Caracas el mandatario evitó hablar sobre su estado de salud y solo se refirió a las elecciones regionales que hay ahí en su país, que se van a realizar este domingo 16 de diciembre. Luis Alfonso Fernández está con nosotros, regresó, bueno, cantó, lo de siempre. Lo de siempre y además llegó en la madrugada, ¿no? A las 2 y 30 de la madrugada, le tenemos esa información, así es, a las 2 y 30 de la madrugada de este viernes llegó Chávez a Caracas. Además fue despedido personalmente por Raúl Castro en el aeropuerto José Martí de La Habana. Bueno, estoy muy feliz, como ustedes ven, de llegar aquí de nuevo. Un Chávez un poco más delgado y vistiendo ropa deportiva fue recibido por su familia y algunos de sus ministros en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiketía. Allí el mandatario se refirió principalmente a las próximas elecciones de gobernadores. Y estamos a 8 días de la victoria que viene, del 16 de diciembre, fíjate cómo venimos, Nicolás. De victoria en victoria. El jefe de Estado también afirmó que mantuvo una conversación con Fidel Castro en la que, según él, hablaron de poesía. Como muestra esta fotografía, publicada por el diario oficial Granma, fue Raúl Castro quien lo despidió en La Habana. Chávez evitó hablar sobre su tratamiento y se extendió en el tema político. Hoy se cumplen dos meses del triunfo de octubre, pero ayer se cumplieron 14 años de la victoria del 6 de diciembre. Según algunos analistas, Chávez juega a su antojo con la opinión pública, manipulando todo lo que se refiera a su salud. Nosotros estamos haciendo víctimas de una maniobra mediática del gobierno y régimen de Hugo Chávez, dirigida por la sala situacional de Milán Flores, donde está la presidencia del jefe cubano. Es decir, están manipulando. Él es presidente de los venezolanos, él no es presidente de los cubanos, tampoco es presidente del mundo. Es solo presidente de Venezuela y a los venezolanos debería dar la información y debería respetarlos. Y recordemos que hace una semana Hugo Chávez dijo en un comunicado que se sometería a sesiones de oxigenación hiperbárica en Cuba, país donde por cierto fue operado tres veces y donde recibió tratamiento de quimio y radioterapia por un tumor en la zona pélvica. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con... ¡Suscríbete al canal!